Alguien puede decir un fuerte amén Grítenlo fuerte, amén Me gozaré en mi Señor con toda el alma Me alegraré en su amor y su esperanza Y cantaré al que es mi luz, mi salvación Sobre ti canseré, la montaña subiré Sobre ti canseré, con tu loso viviré Jesús, 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 Jesús Ayúdame a cantarlo Me gozaré en mi Señor con toda el alma Me alegraré en su amor y su esperanza Y cantaré al que es mi luz, mi salvación Solo en ti canseré, la montaña subiré Solo a ti lanzaré, con tu loso viviré Jesús, Jesús, Jesús Roberto Prado Eres la vida de mi corazón Tú eres el centro de mi adoración Dilo conmigo Eres la vida de mi corazón Tú eres el centro de mi adoración Solo a ti canseré, con tu loso viviré Solo a ti lanzaré, con tu loso viviré Jesús, 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 Jesús Solo en ti, sobre ti venceré, la montaña subiré Solo a ti lanzaré, con tu loso viviré Grita Jesús Jesús, 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 Jesús El nombre sobre todo el nombre Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Aplábele con fuerzas